Era septiembre del año 2007, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Ese mes, Ciudad Universitaria recibía el pergamino oficial de reconocimiento de la UNESCO a su valor patrimonial. Sí es un gran orgullo el poder conmemorar el décimo quinto aniversario de la dedicatoria de la UNESCO que hiciera del campus central de Ciudad Universitaria Patrimonio Mundial. Hoy la UNAM festejó 15 años de la inscripción como Patrimonio de la Humanidad del campus inaugurado en 1952. Ciudad Universitaria asombra a todo aquel que la conoce y se asoma a ella. Por eso también hay que decir que la Ciudad Universitaria se ha convertido en un símbolo de la nación. Es un rasgo distintivo en el rostro de la ciudad y un espacio que evoca diversidad, pluralidad, creatividad y tolerancia. Este fue un parteaguas de esta tierra autónoma para garantizar la protección de su riqueza arquitectónica y sus murales para las futuras generaciones. Es también un espacio artístico que todos conocemos, donde los murales de Diego Rivera, Juan Ogorman, Siqueiros, Chávez Morados, entre otros, narran la historia que nos ha llevado a ser el México de hoy. Con uno, David Galván.